Las garrapatas, el mosquito, son vectores, es decir, posibles transmisores de enfermedades muy graves, tanto como la filaria, que es un gusano del corazón, la lismania, la anaplasma y la erlíquia. Son enfermedades muy graves porque hay veces que cuando tienen síntomas, cuando muestran signos de enfermedad, ya es demasiado tarde. Lo ideal es hacer una detección precoz y nosotros aquí en CanCat tenemos unos test que en 10 minutos sabemos el resultado y sabemos si ya son portadores de cualquiera de estas cuatro enfermedades. Además os digo, hay un collar y una manera de proteger con el sedesto durante ocho meses, evitamos las pulgas, estas garrapatas y el mosquito y así evitamos que tengan cualquiera de estas enfermedades. Soy Kermes Eoane de CanCat Clínica Veterinaria.